Hola a todos laikeros, soy MappyKismen y hoy os traigo un nuevo vídeo rápido, conciso y a tope, o sea va a ser pa 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 y ya está. Antes quería agradeceros el apoyo que hemos estado teniendo estos días también en directo, se nos rompió el maldito mando Scoof, bueno no me llega uno hasta el 2 de julio, así que bueno, F en el chat, ya veremos a ver cómo nos la apañamos, de momento nos la estamos apañando bien saltando con la X y tal, que estábamos adaptados de otros juegos, es lo bueno, pero es un poco putada la verdad. En este vídeo os vengo a hablar del torneo que voy a celebrar a partir de este mismo miércoles, miércoles día 20, creo recordar, sí, miércoles día 20, pues en este vídeo también os voy a explicar aparte de en qué consiste el torneo, cómo lo voy a organizar, dónde tenéis que estar para apuntaros en el torneo, muy importante esto porque si no luego no vais a poder participar en el torneo y dónde se va a retransmitir, que obviamente la mayoría ya lo sabréis. Lo primero os voy a explicar cómo apuntaros a este torneo, ¿vale? Básicamente el martes, como ya sabéis, durante todos los días hago streaming a partir de las 4, el martes suele ser un poco antes, rollo 3 y media, por el hecho de que a las 7 cierran Osiris, ¿no? Luego nos quedamos un poco en el reinicio o simplemente nos vamos ya porque, bueno, no hay Osiris, así que no podemos seguir ayudando a suscriptores y nos vamos a descansar después de un grande y largo fin de semana. Pues en este caso, el martes nos vamos a quedar después de Osiris haciendo los equipos, ¿vale? Como ya habéis visto en el título, este torneo es un torneo aleatorio, de equipos aleatorios, pero no son 100% aleatorios porque si fueran 100% aleatorios habría muchísima desventaja en cuanto a, pues si me apunto yo y si apunta Tenkas y nos ponen el mismo equipo, pues obviamente en otros equipos que a lo mejor son 3 personas de raid, que eso no lo he dicho pero el torneo será de 3 contra 3, pues habrá, habría muchísima desventaja, ¿vale? Al menos en mi punto de vista. Sé que yo en verdad soy una mierda jugando, pero bueno, habría desventaja. Entonces, el martes, ¿vale? Después de Osiris haremos los equipos. Como muy simple, os tendréis que apuntar a través del chat, todo el mundo que ponga exclamación algo ya lo veremos y NetBot irá apuntando a todo el mundo en una lista. De esa lista nosotros sacaremos a los que son o creemos nosotros que son competitivos y son buenos jugando Crisol, ¿vale? Que la mayoría los conocemos, o sea, si se apunta gente de Crisol que sea buena, nosotros sabremos quién es esa gente porque la gente buena normalmente nos conocemos entre nosotros de jugar, de torneos, de cosas así, ¿vale? Y después, esa gente la colocaremos como capitanes de cada equipo. Depende de la gente que haya, pues calcularemos los equipos que podemos hacer y cogeremos a X capitanes que vayan a gestionar X equipos. Pues estos capitanes tendrán dos compañeros completamente aleatorios, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues cogeremos los capitanes y a través de un programa de elección de equipos muy fácil que es simplemente algo que haremos con ayuda de los mods, que os tengo que dar un enorme gracias a los mods por ayudarme tanto a gestionar el tema del canal como a gestionar este torneo. Y la verdad, nosotros no nos vamos a llevar nada de este torneo, pero la verdad es que mi eterno agradecimiento a los mods es alucinante porque están haciendo un trabajo conmigo por amor al arte que es, bueno, es brutal y es admirable. Así que espero que los apoyéis muchísimo y yo les doy las gracias desde aquí, desde este vídeo. Pues con ayuda de estos mods, ¿vale? Haremos estos equipos. Básicamente el único trabajo que tendréis vosotros después con esos equipos será agregaros en Play o meteros en un Discord o lo que sea. Nosotros facilitaremos un Discord, ¿vale? Nosotros en mi Discord, que os lo dejo abajo en la descripción, crearemos un apartado donde será para el torneo de MapX Men o torneo Blue Lions o no sé cómo narices le vamos a llamar, aún no está claro el nombre. Será un Discord que ya habremos creado esta misma noche cuando yo estoy grabando este vídeo, donde un apartado que habrá para equipos, ya sea un canal de texto para encontrar vuestros compañeros o un canal de voz para poder hablar con nosotros o con admins y tal, que ese canal de voz lo más seguro es que esté cerrado y nosotros os moveríamos en caso de que queráis hablar con alguno de los administradores y también tendremos diferentes canales que ya veréis, un canal de quejas, un canal de dudas, un canal donde estarán escritas las normas del torneo, que sí, que habrá normas en este torneo también, serán normas de torneo para evitar bastiones, evitar botitas del titán, evitar revokers, evitar cualquier tipo de arma que pueda generar muchísima ventaja contra otro equipo, ¿vale? Ya veréis en las normas que tampoco hay muchas normas a seguir, no nos vamos a volver locos con las normas, pero sí que vamos a banear algunas armas que creemos que pueden desbalancear bastante las partidas. Pues eso, básicamente lo único que tendréis que hacer vosotros es saber con quién os ha tocado, estar atentos al directo, por favor, porque si una vez os habéis apuntado y os hemos hecho equipo, no se presenta ese equipo, tendréis probable que os baneen, ¿vale? Que os baneen para futuros torneos, porque haré muchos más torneos a partir de ahora, con premio también y pues seréis baneados, así que no quiero banearos, no quiero que banear absolutamente nada del torneo, pero que sepáis que si os apuntáis al rafle, os toque con quien os toque, tenéis que jugar el torneo. Si os pasa algo tocho y habláis con un admin y decís, mira, se me ha quemado la casa o se me ha explotado la play, pues obviamente no va a pasar nada, entre comillas, y os podremos buscar un suplente o cualquier cosa, ¿vale? Pero avisar con tiempo, por favor, que no sea que de golpe desaparecéis en medio del torneo y un equipo se queda sin contrincante, o no solo eso, sino que un equipo se queda sin compañero, que eso sería aún mucho peor al ser equipos aleatorios, ¿vale? Obviamente hay premio, pero este torneo no está hecho para rivalidades, no está hecho para ganar el premio 100%, no está hecho para etcétera, etcétera, etcétera. Está hecho para ver cómo funciona, para ver si os mola, para, bueno, pues para que la comunidad se lo pase bien un miércoles, que normalmente no hay mucho contenido que hacer, y nada más, o sea, no es un torneo ni mucho menos competitivo, por eso equipos aleatorios, ¿vale? También lo guay de este torneo será ver cómo los jugadores más profesionales, para decirlo así, que no son profesionales, pero los más competitivos, creo que sirve la palabra mejor buscada, sería lo guapo de ver cómo gestionan ese equipo, ¿no? A ver a quién les toca y cómo gestionan, pues, el estrés, cómo gestionan gente con menos nivel, cómo gestionan, bueno, cómo lideran un equipo, que eso a mí, pues, me chifla un montón, menos, lo siento mucho, pero me chifla un montón. Nosotros, el torneo, ¿vale?, lo estaremos retransmitiendo en mi canal de Twitch, yo estaré participando, yo retransmitiré mis partidas, pero cuando acabe mis partidas, si hay alguna partida en curso, la vamos a castear, sí, voy a castear partidas. Se nos ha dado muy bien estos días en el directo, muchos de los que habéis estado en el directo, ya habéis visto que cada vez que Tenka se quedaba solo alguna partida, nos daba por castearlo, y la verdad es que, oye, nos salía muy guay, o sea, yo estoy flipando con eso, la verdad es que me sale muy bien, me sale solo, y era un don, entre comillas, que no sabía que tenía, así que vamos a explotarlo un poco en este torneo, que creo que os podría molar un poco bastante. Y creo que no me dejo nada, ¿vale? Sobre todo, muy importante, martes, estar en el directo de Twitch, abajo en la descripción os dejo el link para que podáis seguirme completamente gratuito, y podáis ver los directos, activar la campanita para salir cuando esté en el directo, y a partir de las 7 de la tarde, hora española, cuando acabe Osiris, empezaremos con los equipos y con los moderadores. También tenéis el Discord en la descripción, y sobre todo, el miércoles será cuando empiece el torneo. ¿A qué hora empezará el torneo, MAP el miércoles? Bueno, pues empezará sobre las 5, ¿vale? A las 5 de la tarde empezará el torneo, depende de los equipos que haya, pues a lo mejor se alarga un poco, pero máximo quiero que dure el torneo de 5 a 11 de la noche, como muy muy tarde, en caso de que se alargue muchísimo, ¿vale? Pero espero que no. Una de las cosas muy guays de este torneo es que no va a ser tampoco el torneo típico de enfrentamiento y tal, sino que habrá diferentes modos. Vamos a poner modos, aparte de enfrentamiento el típico, vamos a poner también eliminación, y vamos a poner también pues algo como supremacía, que podría estar bastante guay, y así también pues beneficiamos a diferentes equipos que puedan seguir diferentes estrategias y diferentes modos de juego. También el hecho de que creemos los equipos el martes es para que tengáis al menos un poco de tiempo para entrenar, ya sea el martes por la misma noche o por la tarde noche, o el miércoles, miércoles, sí, el nuevo día, me lo voy a apuntar, el miércoles por la mañana antes del torneo. Así que bueno, ya que os damos esa pequeña ventaja, no seáis cazurros y quedar con vuestro equipo, agregaros a la play y hablar y decir, oye, ¿qué estrategia vamos a usar? Si nos toca Tenkas, quedamos todos baiteando con, haciendo gestitos detrás de las paredes y cuando aparezca le damos un susto, pues oye, es vuestra estrategia, seguidla si necesitáis hacer eso. Nada más chicos, ya os he dicho, un vídeo al final se me ha alargado un poco, quería que todo quedara más o menos claro. Muy importante estar en mis directos de Twitch que habrán novedades en el torneo y tal, en Twitter también voy a ir subiendo cosas de novedades en el torneo, y el propio martes recordad que haremos los equipos, ¿vale? El miércoles también estaremos grabando para YouTube y haremos un resumen del torneo en YouTube. Si veo mucho apoyo en este torneo, cada miércoles haremos este tipo de torneo y también haremos en un futuro torneos más tochos para la comunidad española. No solo en PS4, sino que también en PC. Sí, haremos torneos en PC para la gente de PC, por fin. Pero esos torneos lo más seguro es que yo no los vaya a jugar, sino que los voy a castear y los voy a dirigir y los voy a administrar, ya que creo que tendrán un poquito más de dificultad a la hora de administrar el torneo. No porque crea que no tenga nivel para jugarlos, porque creo que con el mando podría jugarlos perfectamente, pero no sé, me apetece más ese tipo de torneo, castearlo y ver a ver la gente como lo juega. Nada más, os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya quedado todo bien claro. Nos vemos el martes y el miércoles en mi canal de Twitch. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao. Un saludo y nos vemos en el siguiente.